Bienvenidos a la presente ronda de los titulares de las noticias más destacadas en Venezuela. Comenzamos. Estados Unidos anuncia sanciones contra la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Denuncian alarmante violación de derechos humanos en Venezuela. Varias organizaciones no gubernamentales contabilizan 35 muertos en el marco de las protestas contra Maduro en apenas días. Todos son de origen humilde de zonas populares de Caracas y la mayoría han sido emboscados en horas de la noche. Ya tenemos la cifra corroborada con nombre, apellido, sitio presunto responsable de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país. Grupo de Lima se reunirá el 4 de febrero por el caso Venezuela. Arreaza asegura que Estados Unidos se reconoce a Maduro al intercambiar notas diplomáticas. Carlos Vecchio dice que asume con humildad la responsabilidad de ser el primer diplomático designado por la Asamblea Nacional en Estados Unidos. Cónsul venezolano en Miami reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Venezolanos empapelan el consulado en Madrid en apoyo a Juan Guaidó. Gobierno español resta importancia a los reclamos de Maduro a Pedro Sánchez. Diosdado Cabello advierte que la seguridad de Juan Guaidó ahora está en manos absolutamente de la Embajada de los Estados Unidos. Los únicos responsables de la seguridad del señor Guaidó es la Embajada Americana, es el imperialismo norteamericano. ONU pide a Latinoamérica rechazar la violencia contra los migrantes venezolanos. La página que autorizó el Banco Central de Venezuela para la transacción del dólar paralelo, Interbanex, devaluó 24% al Bolívar al cotizar cada dólar en 3.200. El diputado José Guerra aseguró que detrás de Interbanex está José Luis Rodríguez Zapatero desde Andorra. Según la agencia Reuters, fue Guaidó quien ordenó al Banco de Inglaterra negar las reservas de oro a Maduro. La crisis política obligó a suspender la serie del Caribe en Venezuela. El encuentro fue mudado a Panamá del 4 de febrero al 10 de febrero. Los oficialistas califican de injusta esta suspensión y dicen que tomarán acciones por perder 3.4 millones de euros. Hasta aquí el presente resumen de las noticias más destacadas. Siga conectado a los hechos que ocurren en el país a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. Hasta pronto.